Y señores, mirá quién vino, este jueves se estrena 2 más 2, fuerte el aplauso para el señor Adrián Suar, que ha venido, bienvenido, qué lindo verlo, acá se estrena, mirá la chipe, perdón, cómo le va Chueco, se viene la película, antes el señor Adrián Suar, director de programación del canal y además actor protagónico en 2 más 2 con Carla Peterson, Adrián Suar, que es usted, Julieta Díaz y Juan Menujín, 2 más 2, dirigida por Diego Caplan, todos tenemos fantasías por cumplir, cuál es la tuya, señores, vamos a ver cuál es la suya, antes que hablemos de la película le quería preguntar, qué tiene abajo del saco, perdón, de qué se ríe, cómo, cómo, una camisa, ¿se podría sacar el saco? No, pero digo, ¿se puede sacar el saco? Me gustaría verla, porque todos dicen que es linda, es la mujer de Adi Brieva y nada, no lo haga Chibi, no lo haga, no, cómo le vas a decir una cosa así, está muy linda, la verdad la queríamos ver, gracias, muchísimas gracias, bueno señores, ha venido el señor Adrián Suar, este jueves es el estreno de la película, La gran pregunta es, son dos parejas amigas, cómo es la historia, por ahí ustedes, las chicas la conocen, señor Adrián Suar, son dos parejas amigas de toda la vida y una propuesta rara, por decir así, Y un intercambio de parejas, es fuerte, swinger es fuerte, bueno sí, ese es el disparador, a mí nunca me pasó, ya que vinieran, cambiá, dame a Paula, no, es muy raro, al personaje mío no le pasó, lo que sucede que, ¿cómo es la historia? La historia es que yo soy un médico cirujano, ¿por qué te reís? No, no, quiero ser, sí, da, da, médico cirujano y... Bueno, entonces, y conozco el Juan Minujín, que es mi compañero, que tenemos una clínica juntos, me entero, que hace intercambio de pareja. ¿Intercambio de pareja? Yo no lo sabía, ese amigo mío de toda la vida, y se lo dice a mi mujer que interpreta a Julieta Díaz, Carla Peterson y él son... ¿La buena clase, abuela? ¿Cómo? No sé qué hace. No voy a seguir hablando, porque si está la abuela acá, no... No sé si ella sabe lo que son parejas de swingers. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya empezó? Si estamos... Perdón, el señor pone los horarios, estamos acá a las diez y media de la noche. ¿Qué tal? Alcáncele un micrófono, por favor, Adrián, porque justamente, claro... No me parece hablar estas cosas delante de la señora. Lo que le quiero decir a la abuela, buenas noches. ¿Están hablando porquería? No, 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 lo que le quiero decir es justamente, estamos hablando, el señor Adrián Suárez, ¿lo conoce? ¿Cómo no? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Lo conozco de chiquitito? ¿En serio? Sí. Él debutó con Nora Carpena y con... Guillermo Bredestón. Con Bredestón. En el año 81. Tenía otra cara. Sí, 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 era un niño. Era un niño. Era un niño. Era chiquitito. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, mucho no crecía. ¿Fue niño prodigio? No, Codevilla fue niño prodigio. Ah, está Codevilla también que había venido el niño prodigio. Me mando un beso muy grande a Nora y a Guillermo. Le debuté con ellos. Claro, porque él hacía de hijo de los dos, en un momento. Yo me lo acuerdo. Sí, sí, en Canal 9. ¿Cómo se le fue el mundo para arriba a usted? Bueno, sí, pasaron cosas lindas. ¿Me siguió la carrera después? Sí, algunas cosas las veo, pero también porque veo las novelas, me gustaron mucho. ¿Sí? ¿Qué novela le gustó? Y me gustó... ¿No le gustó ninguna? No, yo los nombres no me los puedo acordar. ¿Son amores? ¿Son amores? ¿Poliladron? ¿Qué le gustó de él? ¿Eh? ¿Poliladron? Poliladron, la película también que se cagaban a tiro, volaba a la... Como Dine, con Carlos Calvo. Había fuego por todo el año. Sí, sí, fuego, como Dine la película, claro. Sí, sí, con Carlos Calvo. Y ahora está estrenando una película, justamente estaba hablando, que no sé si conoce... ¿Y la publicidad? Están en una cama, son cuatro. Claro, son cuatro, exactamente, ahí tiene la publicidad, mira, hola. Carlos Peterson, Julieta... Pero le cuento la historia que a mí ya me sorprende, por ahí a usted no, pero le quiero contar cuál es la historia. Son dos parejas, dos parejas amigas y hay un intercambio, son swingers. ¿Sabe lo que es swingers? Sí, yo fui a bailar a un lugar. No, no. A un bailar, donde se intercambian parejas, swingers. Yo pensé que era... Primero me... Porque yo tengo un pretendiente, ¿no le conté el otro día? No, no, no. Sí, lo del pretendiente sí, pero que sea swingers. Don Cono me llevó a un lugar. No puede ser. ¿Eh? No puede ser. ¿Por qué no? Pero ¿qué edad tenía usted? ¿Cuándo la llevó? Y el año pasado. Pero usted entró un boliche, ¿swingers? ¿Y con qué excusa? No, fui con un pretendiente mío, que se llama Don Cono. Él es mayor que yo. ¿Mayor? Pero toma Viagra. Y entonces me pasa a buscar dos por tres. ¿Y le llevó un boliche swingers? No, muy respetuoso, me trata de usted, todo, no, no. Pero hubo intercambio, ¿usted se intercambió con otros pibes? No, porque estábamos ahí y él me dijo, este lugar es Singer, me dijo. Y yo pensé... Como la máquina de coser. Que era la máquina de coser. Y digo, bueno, por ahí si me gano una máquina de coser me va a servir. Pero después me presentaba gente que venía. Hablé con uno. ¿Guarda con eso? Después vino la mujer. No, de bailar nada más. Ah, porque los swingers intercambian. No, ellos querían después. Pero este muchacho, más muchacho, es mayor que yo él. Es como Toma Viagra, dos por tres me golpea la puerta. Siete de la mañana me dice, mire lo que tengo. A mí me da un poco de impresión. No, porque a la edad que yo tengo no es que no pueda, pero de golpe también, no sé, no tengo muchas ganas yo. ¿Se apaga el deseo sexual esa edad? ¿El apetito sexual va mermando? El apetito no, pero la cosa sexual sí. ¿Y por qué no prueba con el intercambio? Por ahí le cambia, a Don Cono va con alguien y a usted le toca otro. Estuve hablando con un señor que era dueño de una pizzería y entonces yo le empecé a pasar las recetas que yo conocía. Yo hago la pizza de lenteja, que no la hace nadie. ¿Qué es la pizza de lenteja? Es pizza con lenteja arriba. Le pone chorizo colorado cortadito y le disuelvo un cubito de caldo todo arriba. ¿Es una pizza? ¿Una pizza qué? Una pizza. ¿Pero trae efectos colaterales eso? Depende, depende del intestino, depende de la... Claro, yo como eso, a mí me podría... ¿Usted tiene gases? ¿Gases? No, pero tengo problemas, eso me puede quedar muy pesado. ¿Eh? Me puede quedar muy pesado ese tipo de pizza. Si no lo comas, yo no le estoy diciendo. No, 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 en caso, le quiero decir, en caso de que usted me invitara a comer eso, tengo la sensación de que me puede quedar un poquito pesada. No, si lo invito, lo invitamos con otra cosa. Un día podemos hacer una comida los tres, vamos a su casa cuando quiera. ¿Los tres en qué sentido? Nosotros tres podemos hacer una comida con la abuela. ¿Singer? ¿Eh? No, no, Singer, no, no, no. No vamos a cruzarnos, nada, no, no, para nada, no, no, no. No, porque también la... No, a mí es algo que no me gustaría, yo quiero decir, el señor ya ha probado en la película, yo no. No, no, pero en la película mi personaje no quiere, porque... Singer es de A4, no es de A3. Claro, esto es lo que tiene. Y mi personaje le pasa eso, yo no quiero. Ah. Julieta Díaz me obliga, y yo le digo, no quiero tener intercambio de parejas. ¿Y por qué? ¿Ella es su mujer? Porque tanto Juan Minujín como Carla Peterson en la película, ellos lo hacen hace 10 años. Ah. Y le mete al ratón a mi mujer, y me obliga a mí, y yo no quiero. Ah, claro. Bueno, habría que ver la película. Y puede pasar. Ay, hay que ver el final. Yo creo que... Se estrena el jueves, la vamos a ir a ver, la vamos a ir a ver. Yo tengo ganas de ir a verla. Vamos a ir con las chicas a ver la película del mundo swinger, que es un mundo así que... Navarrete me habló del mundo swinger, me acuerdo. ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. El doctor Braverman, te digo amigos que me han hablado. Sí, el doctor Braverman. Braverman me habló un día, le digo, no sé si me da así. Braverman es swinger. No, no, no. Yo no sabía. Navarrete que siempre tiene las tres rubias ahí atrás. Sí, Navarrete sí. Pero Navarrete se separó, usted hasta diciembre estaba casado. Pero usted nunca tuvo vida swinger. No, nunca. ¿Usted Jope ha hecho vida swinger? ¿Carmen Barbieri ha hecho vida swinger alguna vez? No, no, no. ¿Con Santiago Bal no se intercambiaron nada? No, no querían con él. ¡No! No la robó a nadie. No, conmigo sí, pero no había forma. ¿Flavio alguna vez hizo intercambio de parejas? Ay, no, me encantaría, pero... Yo voy a conseguir primero a la pareja. ¿Y Moria? ¿La verdad, Moria? No, no, le digo la verdad. A partir de ahora voy a hacer una relación triangular, pero dentro de una obra de teatro, con Mario Pasek y mi hija. Claro. Ok, pero en la vida real nunca... Pero habla del poliamor. No, porque me resulta demasiado obvia. Es como... Me da como las películas berretas porno. Está bien. No la calienta el intercambio. No me calienta, mi cuerpo es muy valioso y yo prefiero autosatisfacerme. Y le dijo una película berretas porno. No, no, pero no hay pornografía, ¿no? No, 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 la película no. ¿Moria lo dijo por la película de él? No, no, no. No, el señor hace productos de calidad, por favor. Todo debe ser muy sutil. Hacen una de... No, pero es cierto lo que dice Moria. La película no va de... Del swinger. Tiene el disparador. Pero la película habla de la fantasía. ¿Qué cosas no hablamos con nuestra pareja? ¿Usted estuvo casada? Estuve casada como 400 años. ¡Qué horror! Pero la pregunta es, ¿su marido le pedía cosas? Más allá del swinger. Él no pedía nada, él agarraba, me daba vueltas, me tiraba para el otro lado. Era otra época. Pero es la época donde la mujer se la golpeaba para tener sexo. No, golpear, golpear no. Pero le pregunto, ¿algún chirlo usted recibió? No, me ahorcaba. ¿Pero por qué le ahorcaba? Nada, por joder, me agarraba y decía, te voy a matar, te voy a matar, me decía. Pero era otra época esa. Claro, las cosas cambiaron. Los hombres hacían lo que querían, decían, da la cama. Y después venía él y hacían lo que querían. Hoy en general la mujer como que pide más, ¿no? Bueno. Si hablan de a cuatro no le voy a entender. Abuela, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Nunca le hicieron cerca de la cintura del varón así con la cabeza? No, lo peor es que te agarren de las orejas y te agarren así. ¿Eso le han hecho? Pero es claro. Pero por qué, pero por eso le quedan... Si te empujan la cabeza un poquito no es nada, pero que te agarren de las orejas y te agudo. Bueno. ¿Pero alguna vez a usted le agarraron de las orejas? No, porque los hombres son medio brutos y se van calentando y te arranca la oreja, viste. Pero usted tiene que poner un límite ahí. ¿Y qué límite vas a poner? Pero usted si no se tiene que dejar golpear, abuela. ¿Y qué límite si no puede decir una palabra? Porque está así. Claro, porque por la posición. No, con la boca llena. Mirá de lo que terminamos. No, pero usted habla. Es culpa suya. Pero si usted le estoy preguntando y usted habla. Pero el que hizo la película es usted. Pero yo le estaba diciendo que la película habla de la fantasía. Julieta me dice en un momento. ¿Y qué hizo la fantasía? Es lo que me dice. Claro, cada uno tiene sus propias fantasías. Ella me dice, bueno, ok, no lo hagamos con nuestros amigos. Y ella me dice en un momento, yo quiero, con otra mujer, vos y yo. ¿La va a contar toda? No, no, una parte. No, no, una parte. Ella me dice eso. ¿Y qué hace? ¿Vos qué harías si te dice una cosa así? No sé qué hacer. A él no le pregunte. No le conviene preguntarle nada. Si no sabe qué pasa. Este hombre está caliente todo el día. Tiene una mala imagen mía. ¿Eh? Yo a usted. ¿Alguna vez le tiré los galgos a usted? ¿Le tiró los galgos? Miren, anda con unos. Galgo no va a tirar porque anda con unos perritos. No, hay un minimal test que le enviaron de regalo a Jorge Rial también, que gracias a la gente tiernitos. Sí, pero yo le, para Graciela Borges le dieron una alfombra con pata el otro día. Es divino el perro que le dieron una a Graciela Borges. Le vamos a regalar uno a Adrián Suárez también, un perro. Para mi hija Margarita. ¿Cómo termina la película? ¿Con quién? No, no, no contemos el final. Yo la quiero ir a ver al cine. Es una comedia. Básicamente es una comedia. ¿Pero en esa historia están los cuatro juntos? En un momento tanto me insisten, tanto me insisten, que ahí quiero ver. ¿Pero hay hombre con hombre y mujer con mujer? No, ¿cómo hombre con hombre? No. ¿Y no hay cuatro? Sí, pero no, no. ¿Mujer con hombre? Sí, es intercambio, es intercambio. ¿Intercambio? Y en un momento pasa. ¿Que hay cambiadistas? Sí. Sí, fuera, esa es la escena más fuerte de la película. Sí, nada, nada fue grande. ¿Gusta o no gusta las parejas? Sí, no, trae lío. Trae lío. Trae lío. Trae lío. Yo eso es lo que siento. Parece que sí, pero termina con el tiempo. Trae lío, pero es gente más sana, abierta en la cabeza. No aclaren que oscurece, chicos. Marcelo, no aclaren. No, abierto para ser Singer. Singer, no, Swinger. Winkwer. Bueno, se va a quedar... Winkwer, no me sale a mí. Swinger. Winkwer. Swinger. Marcelo. Marcelo. Swinger, Swinger. Bueno. Bueno, se va a quedar por acá porque vamos a presentar una nueva pareja. Se va a quedar un ratito a verlo. Me quedo con la abuela. No, me tengo que irme. Me quedo con la abuela. No, no, perfecto para sí. Porque viene Charlotte Canigia ahora y queremos verla. Sí, viene Charlotte. Volvió de Marbella. Me gustaría que se quede un minuto para saludarla. Sí, nos quedamos ahí con la abuela. Perfecto. No, me esperan acá, la presentamos juntos. ¿Estás encontrada para la película? Señores. ¿Se quedan por acá conmigo? Abuela. Yo la acompaño. La acompaño. Las cámaras están ahí. La quiero invitar. ¿Quiere venir? ¿Y cuándo arranca Sos mi hombre en la pantalla del 13? El martes 21. El martes 21 se viene Sos mi hombre. ¿Qué horario? Qué lindo. Quiero verlo, por Dios, con Luciano Castro. Pero... ¿Señores? ¿Pero qué dice? Grita tanto, porque no se hace ver. Le digo, Se viene Sos mi hombre. ¡Ven, ven, ven! Pero es así. Es así el animador. Se viene Sos mi hombre. No, claro. ¿Cómo me lo vende Sos mi hombre? Se viene Sos mi hombre. El martes 21 por la pantalla del 13. ¡Gracias! Quédense por acá que la voy a presentar. Quédense, por favor. Mirá qué linda pareja. Me encanta Celeste. Celeste y Luciano, muy linda pareja. Y me encanta la pareja de Adrián con la abuela. Me encanta. Perdón. No se vayan, por favor. Perdón, Chuyco. No se vayan. ¿Les podemos poner una silla? No, parado. No es necesario. ¿Usted, abuela, se quiere sentar? ¿Eh? Si se quiere sentar, abuela. No le siento. ¿Cómo? Compartimos. A ver. O se sienta. Perfecto, compartimos. Una nada cada uno. No, ahí está. Ahí, perfecto. ¿La puedo abrazar? Ay, que me saque una foto, el hombre. Luengo, por favor, ¿le podría sacar una foto, señores? Por favor, nuestro fotógrafo. ¿No tiene miedo? No va a salir, Luengo. ¿Por qué no viene acá? Es la primera vez que saca de costado. Le digo, cuando se fue a Dubái, era mejor el otro fotógrafo. Era mucho más... No puede sacar, señores. Perfecto. Muy bien. Señores, ahí está. Divina.